Oye, se robaron el cuadro más valioso del mundo. ¿Cuál? ¿La Yoconda? No, ese nunca ha estado a la venta. No tiene valor, vamos. La Yoconda no tiene valor. Hay muchos cuadros que no tienen valor. Ya por su... este... Aquel que retrata el bombardeo en una ciudad española durante la guerra civil. ¿Cómo se llamaba? ¿Eh? El cuadro se llama Alguernica. Sí, tampoco tiene valor. Algunos, muy famosos. Este sí, está cotizado en 50 millones de dólares. En vez de llevarse un cristiano como Don Diego Fernández de Ceballos, mejor el cuadro. No, no te remuerde tanto la conciencia que te vaya a morir o se vaya a enfermar. O tenga ya de ahí en adelante una vida dada al queso. El cuadro, las amapolas de Vincent Van Gogh. Este es el que se cortó una oreja para regalárselo a una dama. Sí, sí. La oreja. Fue robado en el museo de El Cairo. ¿Y qué tenía que estar allá este cuadro? La obra está evaluada en 50 millones de dólares. Fueron detenidos dos italianos, un hombre y una mujer, cuando intentaban salir de Egipto. Anunciaron que se había recuperado el cuadro, pero poco después desmintieron esa información indicando que la obra seguía perdida y que las investigaciones continuaban. ¡Fue cortado de su marco! ¡Ay, Dios! ¡Qué daños recibiría! Las Yocondas se la robaron una vez, pero supuesto patriotismo estaba detrás del asunto. Y se perdió muchos años y el hombre que la tenía la guardaba abajo de su cama, fíjate. Abajo de su cama. Estaba ahí guardada aquella tabla donde se pintó eso. Se revisan cintas grabadas por cámaras de vigilancia y tratan de interrogar también al personal del museo en puertos y aeropuertos egipcios. Se impide que el cuadro pudiera salir del país. La tela estaba expuesta a... Ah, aquí está la explicación, yo creo. La tela estaba expuesta al lado de obras de Monet, Manet, Renoir y Degas en el Museo del Cairo, que posee una importante colección de arte europeo. Este mismo cuadro ya había sido robado en 77 y debieron pasar 10 años para que la policía lograra recobrarlo. ¡Caray! 50 millones de dólares. Y dicen que estaba enfermo de la cabeza y que por eso ese cuadro se ve como indefinido, ¿no? Sí, también dicen que por eso se cortó la oreja, ¿no? No, no, pero que pintaba él porque distorsionaba su mirada y su mente lo que veía. Sí, los pétalos se ven como si tuvieron temblor a la hora de pintar, ¿no? Como si tuvieran movimiento. Sí, tenía esquizofrenia, que es lo que hace que distorsiones cosas que oyes o cosas que ves, ¿no? Entonces yo también tengo. ¡Caray! Pinta. Más que no pinto. ¡Aunce a la boca! Y fíjate que vivió siempre con mucha necesidad y el que le ayudaba económicamente era un hermano que se llamaba Teo. Él era el que estaba como su... mecenas le llaman, ¿no? No, porque vendía sus cuadros. Sí. Él los colocaba y nadie quería comprarlos. No tenía fama, prestigio. Y que siempre estaba en un cafecito, ¿no? Que se hizo famoso ese cafecito. Sí. Sí. Hay una película que retrata con un mexicano, por cierto, ¿no? ¿Cuál? ¿No lo confundes? No, no. Es un mexicano. Anthony Quinn. Anthony Quinn. Nacido en Chihuahua. Anthony Quinn y Kirk Douglas. Kirk Douglas. El hombre del pelo rojo. ¿Cómo se llama la película? La película narra a estos dos pintores que fueron muy famosos en su época y que vivieron juntos en un pueblecito. Creo que es Gauguin, ¿no? Gauguin. Sí. Pues, caray, qué fortuna se llevaron estos. Y lo curioso es que en ese ámbito del arte que es robado, que es sacado de diferentes museos, hay quienes los compran y va a haber quien le dé más de los 50 millones. No. No, generalmente entran en un mercado negro en donde se intercambia por joyas o droga, no por dinero en efectivo. Y, pues, es muy riesgoso manejar un objeto tan cuidado, tan vigilado. Eso pasó con la Yoconda cuando se la robaron. Y, pues, hubo una denuncia porque a quien le proponían el negocio dijo, no, yo no me meto en esas, mejor a la autoridad. Sí, sí, pero ya que pasa eso, como el cuadro ya tiene más historia, alcanzan valores mucho más altos. Así que este ahorita vale 50, que lo compren rápido porque el rato va a subir. No, no, pero más de 50 millones de dólares. Que no sabes lo que es eso, no te imaginas lo que es eso. No, hombre. Héctor, hay un mexicano que tiene su casa en Nueva York y ha comprado obras de arte en muchísimo más de lo que está... ¿Quién es para pedirle prestado? Pues, fíjate que es un hombre de apellido Martínez, precisamente. ¡Ay, mi pariente! ¡Pus, sí, va a verlo! Averiguo a quién es, o le coloco a mi hermana, o a mi tía, o a ver cómo alego que está dentro del árbol genealógico mi mamá o mi papá. ¿No será tu tío el de Tampico? ¡Sí, es cierto! No, es que ese era Serrano. Miguel se llamaba Alberto Serrano. No, pero para que no lo reconozca se puso Martínez. Pues ya mañana tendremos más datos de esto que está llegando como información primicias, ¿no? de que en el Cairo, además la seguridad que tienen esos museos, ¿tú crees que ahora hay modernos aparatos electrónicos que dan la alarma de inmediato, las ventanas, las puertas, todo aquello rodeado de hasta vigilancia permanente? ¿Quién sabe? Pero siempre hay, ¿no te acuerdas de esa película del caso de Thomas Crown? De ese millonario que también todos los días visita un museo y se sienta todos los días a ver un cuadro y lo que está haciendo es inventando la manera de robárselo hasta que lo logra. No, el robo de arte más impresionante que yo he visto en una película es Tom Capi. ¿Quién se acuerda de esa? Es una película en donde se van a robar una joya también que tiene toda la sensibilidad pero se descuelga un cuate colgado de las patas, abre la urna donde está la joya aquella y evita, ¿no?, que suenen las alarmas. Agarra la piedra preciosa y para arriba otra vez. Bueno, pero ese también es, nada más que se tiene más romance ese de Thomas Crown. Sí, porque después la investigadora. Sí. Oye, esa escena pues ya se ha visto que se ha copiado en diferentes películas y hasta parodias, ¿no? Porque lo hacen de suspenso que ni la gota del sudor puede caer porque despierta el alarma. Ándale, sí, que una pelota de ping-pong caída al espacio, incluso alrededor, suena, hace sonar las alarmas. Emilio Narváez López, de la Gustavo Amadero, 71 años. Respecto al cuadro de la Mona Lisa, fue robado el 21 de agosto de 1911. ¿Cómo a qué horas? Sí, ¿quién sabe? En el Museo de Louvre y fue recuperado en 1913. Sí, todo ese tiempo sin saber de él y aprovecharon algunos para vender copias tan exactas que engatusaron a la gente y pagaron fuertes sumas que después vieron que era un fraude. Pues que no estaban cuidando bien la obra. En el Museo del Cairo, donde se exhibía amapolas, solo funcionaban siete de las 43 cámaras de vigilancia y ninguna alarma estaba encendida. Dijeron que por error de la policía, también se anunció que habían recuperado el cuadro de manos de una pareja italiana en el aeropuerto. Pero más tarde, dijeron que se había basado esta información falsa en rumores. El lienzo es conocido como amapolas o jarrón con flores y está valorado en 50 millones de dólares. Van Gogh pintó en 23 meses la mayoría de los cuadros por los cuales se le recuerda. Fue un periodo de hiperactividad antes de suicidarse a los 37 años de edad. Pues es lo que se está informando en torno al robo de un Van Gogh, pero el más valioso de todos, por inseguridad en donde se exhibía. ¡Gracias!